Un hombre intentó robar a un pasajero de un bus del SITP en Bogotá, quedó atrapado en las puertas del vehículo, el hombre cuando estaba tratando de hacer este robo. Sí, el presunto ladrón fue capturado por la policía, pero quedó en libertad porque la persona a la que iba a atracar dentro del bus del SITP no presentó la denuncia. Eso es importantísimo, en lo que toca, en lo que corresponde, si queremos frenar la criminalidad. Pero no hubo flagrancia, es que a veces las autoridades también, ¿no? Sí, en flagrancia debería no ser tan indispensable la denuncia. Exactamente. Pero en todo caso, Juan Camilo Blanco nos tiene la historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues cansada está la comunidad de Ciudad Bolívar y en esta oportunidad fue el mismo conductor del bus del SITP que trató de frenar a este delincuente que trataba de robar a una de las jóvenes que iba en este bus. Lo que hizo fue atraparlo entre las puertas de este bus y llevarlo hasta el CAI. Ahí, pues fue dejado este hombre que trató de robar a esta joven. Atrapado. Así quedó este joven que al parecer trataba de robar el celular de una mujer que viajaba en el bus del SITP en el barrio Villahermosa, en Ciudad Bolívar. El conductor del bus apoya y de manera inmediata también hace cerrar las puertas, con lo cual esta persona pues no alcanza a cometer el hecho delictivo y por el contrario pues queda atrapado en el bus. La comunidad asegura que estos hechos delincuenciales se volvieron rutinarios. Esto es el pan de cada día. Acá roban en los buses, roban en las calles, en cualquier parte atracan las señoras, los pelados, los niños. Por eso en algunas oportunidades han tomado la justicia por sus propias manos. De lo mismo cansada que está la gente de tantos robos ante justicia. Ellos mismos tratan de tomar la justicia por propia cuenta. Pero entonces ¿qué pasa? En este caso el que sale llevando la peor parte es la víctima, la víctima del robo, porque es a él el que van a castigar y más ahorita con el código de policía. ¿Pero qué opina la policía de la acción del conductor del SITP? Cualquier persona en Colombia, en el territorio colombiano, puede ayudar a las autoridades a evitar un hecho delictivo. Eso es algo ordenado por la Constitución. La policía hizo un llamado especial para que las víctimas de estas conductas se acerquen a la unidad de reacción inmediata y denuncien al delincuente. En este caso, el joven detenido tuvo que ser liberado porque la denuncia nunca llegó. Los vecinos de este sector de Bogotá aseguran que seguirán tomando la justicia por sus propias manos pese al nuevo código de policía. Sin embargo, espera que para tener que evitar realizar este tipo de acciones haya más presencia de la policía. Desde la localidad de Ciudad Bolívar, Camilo Blanco, Noticias Caracol.